¿Para qué sirven las SEAL interfaces? Una SEAL interface es como una SEAL class con la ventaja de que las clases pueden extender de varias SEAL interfaces a la vez. Un ejemplo muy claro de uso lo podemos tener cuando estamos creando el juego de las tres en raya o del tic-tac-toe, donde podemos tener unos valores para las celdas que son X, O o la vacía. Jugadores solo van a ser el X o O y luego podemos tener un ganador que sea X o O o que acabemos en empate. Si te fijas, en varios sitios se están repitiendo los elementos, ya que un mismo elemento puede ser varias cosas a la vez. Si convertimos nuestra SEAL classes en SEAL interfaces, ahora lo que podemos hacer es que X, por ejemplo, extienda de SEAL value, de player y de winner. Y lo mismo podemos hacer con el O. De esta forma ya no necesitamos repetirlos aquí y tenemos varios elementos, cada uno de los cuales se puede comportar de distintas formas en función del contexto. En este ejemplo tan sencillo, fíjate que tanto player como cell value aceptan los valores X y O y se pueden utilizar indistintamente en cláusulas WEN. ¿Conocías este truco? Déjamelo en los comentarios y sígueme para más contenido como este.